She tries to find the story, towards the fallen side Buenas a todos, bueno, pues hoy vemos OneFight Night Afraid 2 Sí, vale, está un poco antiguo, de 2014, que hace un año, casamente Pero bueno, vamos a echarle unos piques en los sustos Vamos a empezar Bueno, si nos dais en algún momento que pega algún tironcillo Es porque grabo en fraps y hay veces que cuando cambio de vídeo Tengo puesto, para que no se pete mucho Tengo puesto que cada 4 gigas, un vídeo 4 gigas corte Entonces, quizás por eso pega algún corte, pero nada más Vamos a empezar La interna de pires o veas Vamos a empezar Aquí abajo, se pone la manjara Y ahí, así Y aquí abajo, las tablas Bueno, vamos a ver Ah, si oís alguna voz rara, aparte del juego De Dani, que está por aquí Saluda, Dani, antes de que pase algo Corre Buenas Hostia, pues está, está casi mejor que el 3, eh No, 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 no Eso no, 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 no Pu Walpus Pues es el problema Es que, ¿qué pollas? Quien está r though Minecraft ¡Minecraft! Bueno, pues se pasa la noche, ¿no? Así como que no quiere la cosa Mira que pasa la noche... ¿Qué están aquí los tres? No se han movido... ¿Qué? ¿Me han venido aquí abajo? ¡Hostia! ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Te estaba muy archivado eh! ¡Y en la primera noche! ¡Uhhhh! ¡Y en la primera noche! ¡Y en la primera noche! ¡Hijo de puta! ¡Hoste faltan dos! ¿Qué acaba de ver? ¡Espera! ¡Estás atando la guitarra! Va a entrar, va a entrar aquí Pero cuando estoy en tiración Vete, no te quiero aquí Ya me llamé a bajar el 1, no sé cómo me falta Bueno, 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 cada uno por un lado, chaval Yo me pongo la maja de aquí Y la voy por culo Hostia, este por lo menos te dan chicha, era la primera noche El 3, macho, mafro, no Tía, vete de ahí ya, coño Este no funciona, tío Hostia, que se ha ido el oso también Que no está el oso Que se ha ido Freddy, Dani Que van a entrar por aquí Vete de aquí, cabrón Que queréis de mí Amiga ¿Has visto el oso? Va a una bola, tío Mierda Mierda Hostia, que esta esta mejor, eh Mira, mira, mira Hijo de puta Hostia, es que hay un hito de ensortesis, ¿no? These são Cough, cough Tío Nena Cough, nena Tío Nena Nena Cough, chas Tío Suspіти ¿Qué cosa que viene? Vuelta Bueno, pues no he sobrevivido ni una puta Así que nada Cierro aquí el vídeo Vamos a ver si Dani supera el reto Dejaré la descripción del canal de Dani Que está virgen Ahora mismo el canal de Dani Lo corro un vídeo que tenía Así que nada, bueno Espero que os haya gustado Y no sé, yo que sí me animo Y tal, cuando con esto es rollo de los retos Desde hace me juego ahí grabando Así que nada, gracias por pasaros y adiós